La caza en Rusia tiene un encanto especial que otros países han perdido, ya que se han convertido en destinos muy artificiales. Esta área donde estamos cazando es una zona de grandes llanuras, donde hay prados inmensos y bosquecillos en sus alrededores. Normalmente, los corzos están tumbados entre los campos o en el interior de dichos bosques. En esta época del año, salen a los llanos para comer y aparearse. Debido a su excepcional olfato y desconfianza con los humanos, se hace muy difícil su aproximación a pie. En muchas ocasiones, hay que dispararles desde el vehículo, con tiros muy largos, ya que es prácticamente imposible acercarse a ello recechando. Rusia es uno de los destinos más interesantes a la hora de cazar el corzo. Además de los típicos ejemplares de corzo como un centro europeo, este país tiene el aliciente de contar con el corzo siberiano. Es el pariente más cercano de nuestro corzo, posee un pelaje rojizo y una cuerna más desarrollada que puede superar en muchas ocasiones el kilo de peso. El corzo siberiano es mucho mayor que el común. Puede alcanzar los 60 kilos de peso frente a los 30 kilos de su pariente europeo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!